Bienvenidos a un nuevo noticiero del Poder Judicial. Hoy estamos en la unidad administrativa de apoyo a los juzgados civiles, la que se creó en el año 2010. Desde acá, los invitamos a conocer los titulares. Ministra María Eugenia Sandoval se convierte en la primera mujer en asumir el Departamento de Bienestar del Poder Judicial. Departamento de Bienestar le entrega 2 millones de pesos a Gimnasio de Jurisdicción de Arica. A principios de enero, el Pleno de la Corte Suprema nombró a la ministra María Eugenia Sandoval como presidenta del Departamento de Bienestar del Poder Judicial. De esta manera, la magistrada se convirtió en la primera mujer en dirigir este organismo que hoy cuenta con más de 7.600 miembros activos a lo largo de todo el país. Premios de excelencia académica, concursos literarios y de pintura, préstamos a tasas preferenciales, seguros en salud y proyectos recreacionales. Todos forman parte de una larga lista de beneficios que ofrece el Departamento de Bienestar del Poder Judicial. A más de 40 años de su creación, por primera vez una ministra encabeza este departamento, según acordó el Pleno de la Corte Suprema en enero de este año. Bueno, yo estoy muy agradecida y honrada por el nombramiento que hizo el Pleno en este cargo. También estoy muy orgullosa. El Bienestar es una institución que, su objetivo, ayuda a mejorar la calidad de vida de todos los asociados. En la actualidad, el Departamento de Bienestar posee oficinas en Santiago, Valparaíso, Concepción, Talca e Iquique. A esta se sumarán otras dos en la Serena y Temuco. La idea de la nueva gestión es seguir con la descentralización del servicio y así ampliar el número de socios, que hoy asciende a más de 7.000 funcionarios, 14.000 cargas familiares y 480 socios jubilados. Me parece espectacular la nueva línea que lleva ahora a Bienestar, que salió mucho más a lo que es los funcionarios judiciales. Lo encuentro genial en el sentido de que todos los funcionarios judiciales ahora a nivel nacional pueden, aparte de conocer todas las políticas, digamos, comunicacionales que tienen, toda la información la dan a través de intranet. Yo creo que lo más importante que ha hecho el Bienestar es la ayuda social que tienen con los funcionarios, siempre y cuando se les explique, con razón y circunstancia. Eso es muy importante. Es un departamento que tiene una atención expedita, que tiene un buen nivel de comunicación con nosotros a través de intranet y de los correos electrónicos que nos envía. Y por ende, creo que la nueva gestión también va a ir en el mismo sentido. La transversalidad que tiene este departamento requiere constantes esfuerzos de difusión. Es por eso que, además del activo servicio de Call Center, la nueva presidenta de Bienestar anunció el lanzamiento de una plataforma web con toda la información sobre diversos beneficios como actividades, concursos, subsidios, simulación de préstamos y obtención de certificados. Entonces, en esta página web los asociados podrán consultar todos sus beneficios, sacar certificados en línea, postular directamente a beneficios como a subsidios de escolaridad u otro, así que creemos que va a resultar una ayuda muy importante para que puedan llegar de una manera más eficiente, más cómoda, más práctica, a tener contacto con Bienestar y a tener un más profundo conocimiento de cómo acceder a todo lo que Bienestar les pueda dar para cumplir este objetivo. Además de mantener principios como la solidaridad y la democratización en el acceso a servicios, la incorporación de esta plataforma digital busca integrar a los funcionarios más jóvenes, quienes podrían contar con beneficios hasta su jubilación. Entonces, los jóvenes tienen que mirar al futuro, tienen que pensar que mientras sea joven, también pueden ayudar a los de más edad, pero que también algún día van a jubilar, y que es importante que estén en esta unión de personas que está detrás de estos objetivos. Clases de TRX, Zumba y Acondicionamiento Físico son las principales disciplinas deportivas que el gimnasio de la Jurisdicción de Arica ofrece a sus funcionarios. En solo tres años, el continuo aporte del Departamento de Bienestar y de la Administración Zonal ha posicionado a este centro deportivo como uno de los mejores equipados a nivel nacional. Está probado que hacer deporte de forma constante genera beneficios físicos, psíquicos y afecta positivamente el desempeño laboral. En esta línea, la Jurisdicción de Arica inauguró el año 2013 un gimnasio para sus funcionarios y desde entonces el Poder Judicial ha entregado continuos aportes para equipar este espacio destinado a la actividad física. Con su infraestructura permite a los funcionarios judiciales asistir a él y realizar la actividad física necesaria para el cumplimiento y desarrollo de sus funciones, su mantención de su buena salud física y mental. El gimnasio está ubicado en el mismo edificio que alberga el Tribunal Oral en lo penal de Arica. Desde las 16 horas, las puertas permanecen abiertas para todos los jueces y funcionarios que deseen participar de las clases de zumba, acondicionamiento físico y el recién incorporado TRX. Yo siempre voy al gimnasio, pero la verdad que esta clase de TRX es la que encuentro que me ha servido más para fortalecer mi músculo, sentirme más para ir y sentirme mejor. Agradezco al Poder Judicial de tipo de actividades y también a los profesores. Con el fin de apoyar la práctica de TRX, el Departamento de Bienestar del Poder Judicial destinó 2 millones de pesos para comprar equipos y herramientas específicas. Esta disciplina, creada por un equipo de operaciones especiales de la Armada estadounidense, contempla un estricto protocolo para el uso de sus equipos. A tres años desde su apertura, el gimnasio de la jurisdicción de Arica cuenta con tres instructores certificados y una nutricionista. Y cada vez más los funcionarios están viniendo de manera más consecutiva para poder obtener logros y cambios. Obviamente, siguiendo con una evaluación y siendo constante, vida sana, alimentación sana, van a lograrlo y los objetivos se cumplen día a día. Por ahora, el objetivo de la Administración Zonal de la jurisdicción de Arica es incentivar la asistencia de nuevos funcionarios a uno de los gimnasios con mejor dotación de equipos del Poder Judicial a nivel nacional. Estaba seguro que no lo descubrirían. Tanto así que llamó a la policía y denunció que en su patio había huesos de la época colonial. Lo que nunca pensó es que un informe dental identificaría a sus víctimas y terminaría condenado por doble homicidio. En nuestro fallo histórico les contamos la historia de Benjamín Jaivic Torrealba y su caso llamado El Cementerio de Dardignac. Benjamín Jaivic, conocido también como El Gringo por haber vivido 40 años en Estados Unidos, fue propietario de una casa en el barrio Bellavista que sería conocida como El Cementerio de Dardignac 81. Se presume que desde su adolescencia este hombre cometió una serie de delitos, pero solo se comprobó el doble homicidio que cometió en 1959. Leyendo un poco la historia de las crónicas de la época, uno se percata que estábamos en presencia de dos homicidios calificados y calificados precisamente por la premeditación, puesto que fueron homicidios pensados y preparadas las condiciones, los agujeros donde iban a enterrar los cuerpos, invitan un día determinado a las personas a ir a la casa, en fin, y ahí las ejecutan y proceden a enterrarlas, digamos. La persona que estaba involucrada en esto era un individuo de apellido Heivic, que precisamente por su apellido de origen extranjero había creado todo un mito alrededor de él, que era un hombre de mundo, etc., y estaba involucrado con ciertos personajes que pertenecían a un ámbito un tanto oscuro. El anticuario Leonardo Valencia no le pagó un negocio, por lo que decidió asesinarlo. El crimen lo presenció el mozo de su casa, Milo Montenegro, optando también por quitarle la vida. A ambos los enterró en su patio. Tanta fe tenía de no ser descubierto que el mismo Heivic llamó a la policía para decirle que había encontrado unos huesos en su patio. Los encontraron nada menos que en su patio, en su patio trasero. De ahí entonces estaban a un paso, digamos, en poder acreditar su autoría en los hechos. Pero los obtuvieron mediante una serie de pruebas circunstanciales de delitos con exo, de declaraciones de personas que estaban vinculadas a estos dos personajes y finalmente la confesión del mismo autor. El delito de homicidio solo está acreditado cuando se encuentra el cadáver y las penas por un homicidio calificado, como en este caso, van desde los 15 años y un día hasta presidio perpetuo. Heivic trató de hacer creer a la policía que los huesos correspondían a restos indígenas. Incluso rodeó el lugar con objetos de pueblos originarios. Las osamentas fueron transportadas al Instituto Médico Legal, donde fue determinada con precisión la identidad y conformación de los esqueletos. Era plausible que hubiese un cementerio indígena en ese lugar, porque precisamente la parte bellavista y hacia Recoleta era precisamente la chimba, que era donde se encontraba una buena parte de la población indígena que vivía en Santiago, en los barrios más pobres de la ciudad. Heivic confesó su crimen e impactó a los policías por su soberbia, ya que evaluaba constantemente el trabajo de los funcionarios y los aconsejaba sobre cómo debían hacer sus preguntas para que una persona dijera la verdad. Fue sentenciado a 46 años de presión en diciembre de 1963. Dos años después, le rebajaron a 28 años, de los que terminó de cumplir solo 10, premiado por su conducta tras las rejas. La rebaja que él obtuvo, que en las crónicas se señala que fue por buen comportamiento, tiene que haber sido un tipo de indulto, algo así. No existía la ley que hoy conocemos como ley de reducción de condena. En la actualidad, Benjamín Heivic no podría acceder al beneficio de reducción de condena, ya que solo a partir del año 2013 promulgó una ley que establece ese beneficio y en ella están expresamente excluidos los delitos más graves, como el homicidio calificado. Al salir de la cárcel, el criminal terminó sus días escribiendo sus memorias desde un asilo de ancianos. A fines de 2015 se aprobó una ley que protege los derechos de las y los trabajadores domésticos. Contrato laboral, cotizaciones y descansos son parte de esta regulación. La ley 20.786, promulgada en octubre del año 2014, regula la jornada laboral, el descanso y la remuneración de los trabajadores de casa particular. La nueva legislación obliga, entre otras cosas, a que exista un contrato entre el empleador y el empleado, en el cual se deben especificar los servicios prestados, las remuneraciones y los horarios de trabajo, entre otros. Este contrato deberá ser registrado por el empleador en la inspección del trabajo, dentro de los 15 días siguientes a su firma. Respecto de los trabajadores de casa particular, que son puertas afuera, la jornada no podrá acceder de las 45 horas semanales y se les deberá considerar al menos media hora como horario de colación. Quienes trabajan puertas adentro deben cumplir 9 horas de trabajo diarias con derecho a un descanso mínimo de 12 horas por jornada, además de un día libre completo a la semana y festivos. El sueldo parte del ingreso mínimo fijado por ley, es decir, 250.000 pesos. Las horas extras deberán ser pagadas con un recargo de al menos 50% del sueldo que se haya convenido y no pueden exceder las 15 horas a la semana. El pago de cotizaciones previsionales y de salud es obligatorio y el derecho a vacaciones será igual que el resto de los trabajadores, es decir, 15 días hábiles al año. El delantal o uniforme no son obligatorios en lugares públicos como parques, playas o locales comerciales. El siguiente es nuestro bloque de cortigencia que reúne diversas informaciones del Poder Judicial. Lo invitamos a que ponga atención. Reconocido como uno de los miembros más conservadores de la Corte Suprema de Estados Unidos, el ministro Antonín Scalia falleció la madrugada del sábado 13 de febrero pasado. Hace casi un año el magistrado Scalia visitó la Corte Suprema Xilena con el fin de conocer el funcionamiento de los tribunales del país y sostener una conversación con el Pleno de Ministros. Abogado de la Universidad de Harvard, Antonín Scalia llegó al máximo tribunal estadounidense en 1986, tras ser nominado por el presidente Ronald Reagan. Tras una intensa capacitación, magistrados y funcionarios del primer, segundo y tercer juzgado de letras de Punta Arenas ya han despachado desde diciembre a la fecha 83 exhortos vía interconexión, reemplazando al antiguo trámite en papel. Miembros del juzgado de letras puntarenenses valoran la tramitación digital establecida en el Acta 54 de la Corte Suprema. Una nueva funcionalidad es la tramitación de los exhortos. ¿Qué es lo que son los exhortos? Los exhortos en general son aquellas órdenes que un tribunal le da a otro tribunal que no está dentro de la jurisdicción que está conociendo de la causa para que realice aquellas diligencias que son necesarias. Ahora lo que se hace es mucho más rápido, por cuanto el funcionario al tramitar la causa digitalmente y dar la orden en el mismo sistema computacional, el mismo funcionario elige y determina y lo envía. El sistema computacional que viene a validar las firmas y ya no se requiere entonces este trámite. Y entonces la resolución que aparece en el sistema digital es tan válida como antiguamente lo eran las resoluciones firmadas. Como una manera de disminuir los tiempos de procedimientos judiciales, en junio comenzará de manera oficial la tramitación electrónica en todos los juzgados del país, para así continuar con la línea que moderniza el Poder Judicial y que a la vez consagra el expediente electrónico. La digitalización de documentos y la estandarización de la atención al público son parte del aporte que ha realizado la Unidad Administrativa de Apoyo a los Juzgados Civiles en el Poder Judicial. Desde acá nos despedimos dejando a los invitados a que visiten las diversas plataformas digitales del Poder Judicial. Nos vemos en otra edición. Que estén bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.